Avanza el desmonte de la estructura que sostiene al Monumento de Cristo Rey en Cali. Jefferson Bolívar, ¿qué otras obras llevan a cabo en este proceso y qué va a pasar después adelante? Hola, muy buenas tardes. Pues así es, comienzan las obras para el desmonte de la estructura que abarca todo el Monumento de Cristo Rey y esto permite que el mismo monumento, como lo anteriormente menciono, pues ya quede sobre su eje, sobre su peso y esto es lo que justamente nos va a explicar la Secretaria de Vivienda de Cali. Bienvenida a Telepacífico Noticias, Secretaria. Hablemos acerca de estas obras decisivas porque tienen un riesgo alto en el tema de toda la sedimentación que han hecho acá en este lugar. Sí, muchas gracias. El día de hoy estamos ya terminando toda la etapa de cimentación. Se han construido unos muros en forma de anillo alrededor de la base del Cristo Rey, unos muros de 5 y 10 metros de profundidad. Una vez terminados estos muros, entonces procedemos con el desmonte de la estructura metálica temporal que se había instalado para poder garantizar la estabilidad del monumento y que no fuera a sufrir ningún tipo de asentamiento durante ese proceso de la fundición de los muros y la construcción de todas las estructuras alrededor de él. ¿Riesgos en este caso para la estructura o que ya hayan planeado para prevenirlos o mitigarlos? Bueno, en este momento la maniobra como tal tiene unos riesgos, pero son los riesgos de construcción normal que están allí, implícitos en la ejecución de las actividades, pero precisamente porque ya superamos esa etapa de construcción alrededor del monumento es que podemos hacer ya el retiro de la estructura, ya va a quedar allí estable el monumento y vamos a proceder con todo lo que tiene que ver con la restauración del mismo para ponerlo a punto para el día de la inauguración. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Telepacífico Noticias y mire, avanza en un gran porcentaje todas las obras necesarias para ya por fin darle a la ciudadanía caleña pues el acceso a este gran parque monumento de Cristo Reinformación desde el oeste de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!